Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, pues no sé si sabéis que gané el sorteo de Búsqueda Valladolid El compañero Diego, pues, hizo un sorteo, la más inocente, sacó mi nombre Y aquí tengo el paquetito He borrado por aquí los nombres Así que cambiamos la cámara y vamos a verlo Bien, pues este es el paquetito que me ha mandado el amigo Diego Dejaré por aquí arriba el enlace a su canal Y vamos a abrir el paquetito Esperemos que no se haya equivocado irme llamando a una plancha Muchas veces nos pasa que no tenemos caja para mandar las cosas y las pilleran Bueno, esto es el papel para reciclar Y vamos a abrir Uy, pues mira, encontramos aquí una pegatina A ver, si me hace que tengo las pegatinas a tiempo para anotarte La primera, mira Qué chula la pegatina La guardaremos con cariño Aquí viene una hojita Voy a leerlo primero Anda, que me han dado muchas más cosas Anda Pero Madre mía Vamos a ir sacándolo Está aquí puesto, pero Vamos a ir sacando Vamos a ver Pues mira, me han dado Una Mochila de pingüino Motera auténtica Qué chula Mira, para meter Esta bolsa siempre viene muy bien Cuando salimos Esto se dobla en nada Y después para llevar ropa sucia o cualquier cosa Viene genial O para un Si quieres salir Y no quieres llevar una mochila Más grande o demás Vienen de lujo Guardadita A ver Esto, nada Eso para entretenerse Esto Esto qué es Anda Esto es jabón laminado Esto también viene muy, muy bien Estos son laminitas de jabón Que la usas Te lavas las manitas y demás Súper útil Para un EDC Para Llevarla en el equipo Vamos Para estos días De confinamiento También Más cosas por aquí Ostras Ya sé lo que es esto Esto es una navajita plegable Que esto Lleva aquí Su seguro A ver, espero que no A ver si me voy a cortar Que esto es para girarlo Pero esto va a girar Esto gira para acá Ahora no gira A ver Si se capa Lleva aquí el bloqueo Pero esto habrá que Doblarlo primero ¿Cómo va? A ver Si voy a hacer yo aquí El más torpe del mundo Vale Ahora esto Se supone que tiene que Bueno Luego me peleo con ella Pero vamos Que ya sabemos Todo Quití un más torpe Esto está muy duro Luego 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 me pongo Esto también viene Muy bien Más cositas Madre mía Ostras Un afilador de diamante De 600-400 Esto viene De lujo Para el equipo Para estar Pasadita Y listo Muchísimas gracias Espérate Estoy Tengo aquí la Una navaja Por medio A veces me corto Más coso Onda Mira Uy Que brújula Más chula Marca el norte Sí Más o menos Está bien Sí Sí Marca el norte Pues una brújulita Planimétrica Chulísima Madre mía Qué pichas cosas Pero si yo La más que quería Era un niño Pastilla Potabilizadora Nunca vienen de más Esto ¿Qué es? A ver Si viene por aquí Mechero Ah Un adaptador Mole Mole Ay Para la mochila Qué bien Todo viene Súper Súper útil Para enganchar Cualquier cosa Ahora Todo va El sistema MOLI Y esto después Y engancha Perfecto Muchísimas Gracias Bote de Superglue También Súper útil Para reparaciones Para cualquier cosa Y esto Que lo que Anda Mira Por tu abrelata Perfecto Una abrelata Que siempre viene Muy bien Más cositas Un mechero Súper útil Esto Ostras Qué Chula Esta Para llevarla Al cuello En cualquier lado El seguro Cómo va Ahora No Qué bonita Súper Bolsillera Esta La llevas aquí En el bolsillo Queda que Arras Y para cortar Cualquier cosita Oye Pues Me gusta mucho Me gusta mucho Esta así Pequeñita No tenía ninguna Mira Esto Te vale Para Como para un roto Como para un descosillo Me encanta Más cositas A ver Uy Qué pincha de cosa Tío Te has pasado Esto es Básamo de tigre Para el dolor musculado Pues mira Ahora me voy a poner la espalda Que no veo Cómo la llevo Y me ha dicho Que son dos botecitos Ay Qué bien Paracord Tres metros de paracord Con color Camuflaje Si es que con esto Tienes ya Un kit Básicamente Otro Enganche Mólic Más cosas ¿Ves? Con esto Con esto Tienes Como para un roto Para un descosillo Todo el momento Te hace parte Hacerte el refugio Tienes para Poder Aguas Tienes elementos De corte Fuego Algo de Por un golpe Orientación Luz Vamos De todo Más papeles Más plastiquillos Y El Protagonista Del sorteo Que tío Te has pasado Muchas cositas Muchas gracias Muchísimas gracias No me esperaba Yo me esperaba Solamente Oye Me gusta hacer la bolsa Bueno Vamos A Ejey Que chulo Me encanta Y la bolsa Preciosa Te dan ganas De meter aquí Un kit De algo Que chula Me encanta Y Ya tenemos aquí El protagonista Que es Este hornillo De alcohol Que veis Lleva Su tapa Para llenarlo Si es todo así Si Esto se llena Vale Se le prende fuego Tiene su tapa De seguridad Con Una junta Para que no se salga Al alcohol Su tapita Para pagarlo Y lleva Este elemento Que es Para poner El casillo En lo alto Y Que no se nos caiga Que esta Súper También vale De paraviento Por lo que veo Y Me encanta Siempre He tenido ganas De uno de estos Que siempre Con los que me hago Yo de De lata Y ahora tengo Uno muy 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 bonito Y Oye Chulísimo Bueno Ya sabéis Pasaros por el canal De Diego Busca la Valladolid Al principio del vídeo Dejaré Como he dicho antes Dejaré aquí el enlace Para que Os paséis por su canal Y Compañeros y compañeras Nos vemos Qué fecha de cosa Dios mío